... Bueno pues dentro de cinco años... ...lógicamente la evolución en la digitalización... ...de las empresas será mucho mayor... ...aunque tristemente viendo la evolución... ...de los diez últimos años pues va a ser lenta... ...muy similar a lo que tenemos hoy en día... ...pero bueno el resumen sería que poco a poco... ...se va a ir digitalizando... ...el sector empresarial español. Google AdWords nos ayuda a incrementar las ventas... ...con herramientas para palabras clave... ...donde encontrar cómo nos busca la gente... ...sementar los anuncios... ...y sacar nuestro producto en un instante... ...al instante... ...con eso es medir... ...seguir buscando las palabras clave que convierten... ...y mejorar nuestras ventas. Bueno yo creo que estamos en un momento... ...en el que estamos redefiniendo... ...qué es nuestra identidad ¿no? Durante muchos años... ...nuestra identidad, lo que somos... ...ha sido algo que nos ha dado la administración... ...y nos ha parecido normal ¿no? ...un número de DNI o un número de pasaporte... ...probablemente estamos evolucionando... ...hacia una realidad nueva... ...que es que lo que somos... ...es todo aquello que generamos nosotros... ...y que genera nuestra comunidad... ...que es lo que nos define como persona... ...ahora se llama Facebook... ...dentro de diez años se llamará de otra forma... ...pero eso será la identidad... ...con la cual nos relacionamos. Sí, la verdad es que me ha parecido muy interesante... ...y la recomendaría porque... ...internet es un mundo... ...es una realidad ya... ...que está aquí... ...y que todos tenemos que... ...que montarnos en ello... ...y que sumarnos porque... ...es una ventana abierta y es el futuro. Pues la verdad es que me ha abierto mucho la mente... ...y he aprendido un montón de cosas que no conocía... ...he aprendido muchísimo sobre... ...el manejo también de Google... ...cómo funciona... ...cómo se posicionan mejor las empresas... ...la verdad es que para mí ha sido bastante productivo. Tendría que pensarlo... ...pero creo que está muy bien realizada toda la sesión... ...y después aprovechar ahora... ...el networking entre los distintos... ...empresarios que estamos aquí... ...que hemos venido a escuchar esto... ...y aprovechar la sinergia entre uno y otro. ¡Gracias!